Las autoridades de salud entregaron un nuevo reporte sobre el comportamiento de la pandemia en Barranca Bermeja en el que se notificó el fallecimiento de un adulto mayor de 80 años de edad a causa de esta enfermedad. 16 personas más hacen parte de quienes vencieron la enfermedad, sin embargo, al corte este sábado 1 de mayo se informó sobre 55 nuevos casos en 27 mujeres y 28 hombres. En este momento Barranca Bermeja cuenta con 346 casos activos de este virus, 259 de ellos se recuperan en sus casas, 61 están en las unidades de cuidados intensivos, 26 permanecen hospitalizados y se han registrado 475 muertes por esta enfermedad. Las autoridades siguen haciendo el seguimiento a los posibles casos en la ciudad, por eso invitan a la comunidad a cumplir las medidas de toque de queda y usar adecuadamente los elementos de bioseguridad.